Oiga señor, no sé si le dijeron, pero no puede tener la motocicleta aquí en la callecita esta Y tampoco puede estar fumando cigarro, la verdad Ay caray, qué tipo eso Sí, no, pues la policía ahorita anda bien acá y pues me dijo que le vine a decir Pues le voy a tener que hablar a la policía ¿Tampoco sí? Sí, porque no puede estar parqueado aquí, tiene que estar en la calle, pues no en la banqueta Yo me voy de todo mejor No, 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 sí, es que le tengo que hablar a la policía Bueno, ¿tiene que venir o...? Sí, va a tener que venir Sí, ahorita, más rápido va a venir Sí, bueno Hola, yo soy Robert, de Robert Gucci TV Y para el video de hoy vamos a estar hablando de la policía Vamos a ver cómo reacciona la gente Dale like, apuestar aquí de aquí para que me haces tres escenas Let's go No, sí, aquí estoy con el señor de la motocicleta Le dije que no, usted puede estar aquí, no puede estar fumando cigarro Sí, ¿van a venir ahorita? Ok, ok, bye No, sí, ahorita va a venir entonces, eh Pero ya es un pedido ¿Usted es seguridad? Sí ¿Sí? ¿Tiene la licencia para todo lo que tiene ahí? No ¿No tiene licencia? No Y le voy a tener que hablar a la policía entonces ¿Y eso? Sí, porque es que tiene que tener una licencia para tener una navaja y el bastón ese ¿Este no es navaja? ¿No? No Oh, y esta también tiene que tener una licencia para uno de esos No, pero este es caso de aquí Sí, no, es que sí me dijeron que tengo que tener aquí bien checadito y pues la voy a tener que hablar a la policía Sí, no se preocupe ahorita, tal vez lo van a multar y ya, es fácil No, 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 si aquí no puedo multar a nadie Sí, bueno No, sí, aquí estoy con el señor que tiene una navaja y un bastón y pues no sé ¿Cuál navaja tengo? No tengo ninguna navaja Oh, ok, entonces ¿Este va a venir ahorita? Sí Oh, ok No, sí, es que ahorita van a venir, eh No, no se preocupe No, no sale de que lo metan al bote un día o dos No me importa Sí, no se preocupe, ahorita va a venir, eh Ok, no me importa Usted fue el que le hizo la otra cosa de aquella cosa que estaba el otro día en aquella cosa, ¿no? Sí, el que hizo la aquella cosa que le dijeron que no haga, pero usted la hizo porque le dijeron que no la haga, pero le valió y la hizo, ¿no? ¿Qué cosa? No sé de qué se refiere Sí, a la cosa que hizo usted que le dijeron mi patrón Big Papi que no le hiciera No, le voy a tener que hablar a la policía, la verdad No sé a qué se refiere usted No, le voy a tener que hablar a la policía, señor No sé a qué se refiere usted Sí, bueno Sí, no, aquí estamos, sí, ya tengo al señor aquí, está de camisa azul, ¿no? Sí, sí, ya le dije lo que hizo, ahorita va a venir usted Ok, entonces ahorita viene o qué No, ahorita va a venir la policía, señor, eh Tengan cuidado, pues Muchas gracias Muchas gracias, ahorita va a venir y pues hablarlo con usted 10-4, pero no sé Gracias Sí, no, aquí estoy con inseguridad, me está diciendo que pues él tal vez fue el que se la robó No, no, dice que sí se la robó, no, aquí lo espero, entonces Ok Ok Ah, entonces ahorita va a venir la policía Sí Sí, venga Gracias Ándale Sí Ahí estamos ¿Qué va, hermano? ¿Cómo estás? Eh, güey, no, me dijeron que te vine y te dijera, güey, que ya tienes como media hora aquí, güey Que te tienes que mover de aquí, me dijeron Sí, jefe Sí, oficial Ah, sí, ¿él? Sí, ya se va, dice ¿Ya te vas, va? Sí Sí, sí, dice que ya se va mejor Sí, jefe, no se puede recargar ahí, jefe ¿Quién? Es del público eso Sí, oficial, aquí hay un señor que se está recargando en el cable del poste Ya le dije que lo va a tumbar, pero no, dice que no se va a quitar Sí, aquí en el miau miau ¿Cómo se llama, jefe? Yo Me llamo Jerusalén Se llama Jerusalén Alias El Triquitrán Sí Sí, pues es que se va a reventar el cable y está, canijo Oh, lo está deteniendo, dice va, jefe Sí, que lo está deteniendo Simón Oh, es que dice que estaba flojo Oh, entonces usted lo está deteniendo Ah, perdone, jefe, qué tonto soy yo No, 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 fue un poquito de menso Y jefe, lo miré, jefe Y lo miré, jefe No hay que hacer eso, jefe, ira No, jefe No, sí, es que le voy a tener que hablar a la policía No, me mandaron a mí que me dijeron que tengo que trabajar Cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado la policía, dice Sí, pues es que le tengo que hablar Es que pues a mí me dijeron, como te digo Yo vengo de mensajes Sí, 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 bueno Sí, policía, sí, aquí estoy con él El azulito que me habían dicho Que pues se iba a venir para acá, algo así Sí, sí, sí Ah, ok, ok Sí, ok Sí, me dijeron que ahí vienen, no sé para qué Pero pues ahí, para que hablan con usted Sí, está bien, aquí lo vamos a operar Sí, ok Sí, ok, gracias Ándale pues Oigan, estamos jugando ¿Eh? Ahí está una cámara grabando Nada más estamos yendo como con la gente Le estamos diciendo que le vamos a hablar a la policía Pero estamos jugando Es broma, es broma Sí Ah, no, estamos jugando Sí Dame mi teléfono y tienes señal No sé, cojado Sí, estamos jugando Sí, estamos jugando nada más Bueno pues Es una broma, ahí está la cámara, estamos jugando Estamos jugando con usted Que se une hablando con la policía Pero es broma Estamos grabando Estamos según hablando con la policía Pero jugando pues Ni señal me agarra, no me agarra señal aquí Es broma Es cierto, es una broma Ya estamos grabando Es mentira Es cierto, no te creas Es un micrófono Estamos haciendo bromas No vas a ver cómo reaccionan acá Arre wey Chilo, cuídate Esa es una broma, estamos jugando Ahí está una cámara Esa es una broma, estamos jugando Ahí está una cámara Estamos según hablando con la policía Pero estamos jugando Mi teléfono ni señal tiene aquí Y luego el donde se la puso Ahí yo conmigo Ahí sí Sí, es broma Sí, es broma Sí, ahora pechera Es pura broma Voy a ver Gracias por ver el video.